Cuando cruzamos miradas, ni por la mente me pasaba Enamorarme así de ti con este sentimiento De estar contigo de primavera hasta invierno Pero se fue haciendo vicio, estaba triste si no era contigo Me sentía enferma y era cada vez más negativa Únicamente quería pasar el tiempo contigo Cuando dijiste no puedo, me aferré y te enamoré Y hoy somos uno mismo Y cambió mi suerte cuando dejó que lo besara No dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos y ninguna palabra No asimilaba la realidad Nada más ¿Para qué te digo lo que siento? Si puedo cantar lo exacto como dice mi canción Eres mi privilegio, se me eriza todo el cuerpo Si cerca escucho tu voz ¿Para qué te digo lo que siento? Tú mi verdadero amor Y cambió mi suerte cuando dejó que lo besara No dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos y ninguna palabra Fueron tantos besos y ninguna palabra Escucho tu voz ¿Para qué te digo lo que siento? Tú mi verdadero amor Que te digo lo que sí No volvete La 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 Lo La ¡Gracias!